¿Qué opináis que las maderas muertas salgan por fuera de la maceta? Si fuera este bonsai tuyo, ¿le pondrías una maceta lo suficientemente grande como para que toda esta parte de aquí entrase en la maceta? ¿O lo dejarías así con la patita por fuera? Y esta conversación con mi mujer viene a colación del otro unímero del que las ollas hayas que no cabía en la maceta porque es la madera muerta ¿Qué opináis que las ollas hayas que no cabía en la maceta? Mirad, la teoría es que cuando hacemos la técnica de la escayola no se retira la escayola o sea, de hecho no se retira la escayola, es la propia raíz del fico o los propios ficus en fusión los que acaban rompiendo la escayola, van agrietando, van agrietando hasta que rompen Una vez que esté rota ya nosotros podemos hacerle una ayudita pero como esto es todo muy para aprender cómo funciona todo y cómo reacciona todo pues lo voy a quitar esta parte de aquí arriba que es la que tenía solo una capa se la ha ido llevando sobre todo la lluvia porque yo procuro regar siempre por abajo esta parte de aquí está muy bien, muy sólida pero esta parte de aquí pues evidentemente no entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tema de la escayola durante este año no recuerdo exactamente cuánto tiempo lleva uy, por poco corto una raíz no recuerdo exactamente cuánto tiempo lleva pero vamos a ver si estamos consiguiendo porque tengo que ponerle otra vez la escayola se la podía haber puesto encima pero repito, esto es para ir observando a ver, vamos a ponerlo así un segundín mira, así está perfecto pues es lo que os digo que esto en teoría no se hace lo que haría en este caso sería ponerle una capa más encima y ya está pero quiero ver cómo ha ido evolucionando y quiero enseñaros cómo ha ido evolucionando yo la técnica de la escayola cuando me hablaron de ella cuando la conocí era para fusionar ficus entre sí para coger varios ficus varios troncos de ficus y rodearlos con escayola y de esa forma pues solo podían crecer hacia adentro hasta que ya no podían más y empezaban a abrir hacia afuera supongo que lo he dicho 40 veces en el vídeo que hice de la escayola pero no me acuerdo que tenemos que tener en cuenta que los ficus las raíces de los ficus levantan carreteras y levantan edificios y estructuras grandes o sea que una escayola no debería ser nunca un problema para un ficus se ha pegado se ha quedado pegada eso tampoco sería nunca un problema porque la escayola desaparece con el agua o sea que agua a presión o una cosa así debería valer hoy voy a hacer el vídeo de como ha ido funcionando hoy está muy bien está muy aplastado contra la roca que es lo que se busca porque si no es lo que digo va creciendo hacia afuera y se va abriendo hoy voy a hacer este vídeo de para enseñaros como va el desarrollo de las raíces con la técnica de la escayola y el próximo vídeo de la escuela que será seguramente pues fíjate hoy es viernes pues será seguramente el martes porque el viernes tenemos especial Japón tenemos el vídeo de japonés con Lili que estamos hablando de los diseños de Gonsai súper interesante y tendremos el vídeo de Taishoen súper interesante aunque sean los que tienen menos visualizaciones vosotros los perdéis vosotros los que no lo veáis los que lo veáis pues mira eso que os lleváis si estoy haciendo esto porque una tijera vieja que está despuntada aquí ¿ves? está despuntada está oxidada la tijera buena no se me ocurriría utilizarla para esto bueno pues esto sí que no me lo esperaba que se que se estuviera pegando la escayola no contaba yo con eso así que ya sabemos por qué cuando nos escayolan el brazo nos ponen gasa primero algodón nos ponen algodón primero para tener que amputarnos luego el brazo pobre escayola pues está maravilloso la verdad y aparte en muy poco tiempo repito de verdad que alguien o sea yo esto sinceramente no me lo esperaba no ya contaba con esto no es mentira no me esperaba que se fuera a pegar pero es que es eso la escayola sale muy bien con agua o sea que no vais a tener ningún problema y en mi caso además si si esto no pudiera quitarlo así puedo coger un cepillo o me lo puedo llevar y meterle agua a presión es escayola no tiene más historia y lo otro es roca la roca no te la vas a llevar o sea que ahora está feo sí pero que no os preocupéis que esto sale con relativa facilidad yo ahora mismo estoy aquí peleándome con una tijera oxidada vieja escayola o yeso o como queráis llamarlo mi mujer que es de sanidad no voy a entrar en mucho detalle me cuenta que cuando ella estudiaba les enseñaban aquí hay raíz también o no me acordaba o no la conozco esta me cuenta que a ellas las porque yo estaba en un colegio femenino las ponían a hacer la escayola o sea no es como esta que tú la compras esta allá en la farmacia para aplicar pues no, no es una raíz es un palillo sino que tenían que hacer la escayola o tenían que coger el yeso las vendas hacerla, fabricarla para aplicarla ah por aquí atrás si hay raíces yo de verdad estaré un poco desmemoriado o será que es muy temprano si estáis viendo esta iluminación maravillosa es porque está amaneciendo y le está dando el sol de lleno pero es que no me acuerdo por donde iban las raíces de este árbol oh que bien esta vez prendía un trozo grande y ahora pensarás bueno David pues ahora para la próxima vez que le pongas la escayola puedes ponerle un plástico o algo y luego la escayola mira no no porque los plásticos son imán de hongos vamos de hecho crean hongos y lo último que quiero es tener aquí ahora una afección por hongos en este ficus vamos en este ni en ninguno ahora mismo hace una humedad horrible y eso es lo que hace que los hongos proliferen clima cálido índice de humedad alto al final esto se convierte en un invernadero ahí bueno pues yo ya creo que voy a dejar de pelearme esto de aquí si me molesta que se quede ahí pero bueno ya el próximo día lo pondré bien voy a aprovechar marito estás aquí abajo y te vas a llevar todo el polverío blanco este marito que chico eres esto lo voy a dejar así voy a aprovechar y voy a dejar que como esto lo bueno en realidad vosotros lo veréis el martes pero yo lo trabajaré aquí tranquilamente el sábado o el domingo voy a dejarlo así para que se ventile y seguramente el sábado o el domingo le pondré la escayola nueva y así de esta forma voy a conseguir que el árbol se ventile bien cuando lo trabaje antes de trabajarlo voy a hacerle la técnica de la escayola one more time pero esta vez a lo bestia y aparte seguramente llegue mucho más arriba con la escayola aprovecharé y empezaré a darle forma lo desfoliaré lo alambraré le daré forma ya de bonsai para que tenga un poco de coherencia y volveré a ponerle la escayola que seguramente como digo le pondré la escayola prácticamente hasta arriba del todo para que la parte de atrás para que esta parte de atrás veis que tiene raíces aquí y que tiene el tronco aquí pues igual me traigo la escayola hasta aquí esta me la saco aquí de espalda y quizás me traiga la escayola hasta aquí para que esta parte de aquí también se aplaste contra la roca vale bueno pues este es el resultado de la técnica de la escayola en el periodo de tiempo que haya dicho que es que no me acuerdo ahora mismo o creo que ni siquiera lo he dicho aquí se ve súper cerca está muy bien y está muy bien porque es lo que digo si hubiera dejado esto a su libre albedrío estas raíces hubieran ido engordando de forma cilíndrica acordaos ayer del vídeo de las cicatrices grandes hubieran ido escupiendo hacia afuera hubiera ido separándose de la piedra de esta forma lo que está haciendo es aplastarse contra la piedra y se va a ir quedando muy plana muy plana y muy bien integrada incluso están saliendo raíces por aquí hay raíces aquí que supongo que son nuevas estas raícillas finas de aquí han salido por dentro de la de la escayola esto es una maravilla la verdad es un resultado sinceramente maravilloso nunca lo había hecho ahí en una roca yo esta técnica como digo no la conocía para fusión al ficus pero el resultado es grandioso voy a aprovechar esta técnica también para otros árboles no sé si el ficus sobre roca que tengo de la escuela que está por cierto que te queques o el que tengo sobre un monje shaolin en la escuela abajo en la otra parcela pero es una técnica desde luego a tener en cuenta un abrazo y hasta el próximo vídeo no sé si no no Gracias.